Acá se ven todos. Se ven todos lejos así. Mira la raja. Ahora el himno de mi hermano, por favor, pónganse serio. ¡Gente! ¡Vamos! Puro Chile, cielo azul. Mira, mira, la raja de Serracimo. Mira, Serracimo. La raja de Serracimo no tuvo cerro. No tuve un forte oficial. Mira, está mejor eso de allá, mira. Atrás del metro, del metro, mira. Está mejor eso de allá. Ahí está. Ah, no, no sé. Ese de ahí no va. 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 No tiraron del cerro arranca. ¿Por qué no? Si se supone que había, pues, ¿no? La madre ya está de allá. Tiene que haber, por amor. Están al otro lado, mira. ¿Qué? Están al otro lado del cerro arranca, parece. No sé. ¿Los fuegos artificiales? Mira el cerro. Ah, sí, po. ¡Ahí pasaron! ¡Ahí pasaron! Siempre se demoran. Siempre, ¿te acuerdas que el año pasado también llevamos? Oye, bajan los del cerro. Pero el año pasado también se demoraron. ¡Li-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Mira, va hasta abajo esa hueá. ¡Uuuuh! ¡Mira el perrito, mira! ¡Bah! 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 ¡Ey! ¡Eso son de acá! ¡Eso son de acá! ¡Eso es de Maipú! ¡Eso es de Maipú, mierda! Es que después con la caga que quedó del templo... ¡Eso es reales! ¡Ah, buena! ¡Uuuuh! Lo de la torrentel improvisan cada vez figuras más diferentes. Palmera... Cosas así como más... Más trabajar. Más trabajar. Sí, pero a la gente igual le gusta. Mira, por ejemplo... ¡Eso es todo bueno! El cerro. Como el que se apagan y prenden de nuevo. ¡Mira ese que hay agua! ¡Como que se apagan y prenden de nuevo! ¡Sí, es eso, tío! ¡Mira ese! ¡Mira, mira, mira! ¡El mismo! ¿Lo viste? ¡Esos son de Cerrillo! ¡Sí, debe ser de Cerrillo! ¡De Pudahuel! De Pudahuel, de Renca y de... Donde Pudahuel están oficiados por traficantes... O sea... La cosa... ¡De Pudahuel Sur! ¡Mira la cosa! ¡Mira la cosa! ¡Mira la cosa! ¡Oye! ¡Está en un larraje igual lo de la Torre de Nútero! ¡Mira la cosa! ¡Desde el cerro no se ve! ¡Desde el puente no se ve más cerca! ¡¿Que acá acabó?! ¡¿Me han hecho un día que aquí está terminado? ¡¿Tú qué philosophy no se ve más cerca? ¡Lon Renca y entré! ¡Nuncia y entré! ¡Nuncia y entré! ¡Lo he hecho el joke! ¡¿Y ahí está aquí que acabó?! ¡Nuncia y entré! ¡Nuncia y entré! Mira, formó un corazón ¿Sí? ¿A dónde? En el de Cerrí, de Pudahue ¡Ajá! ¡Oh, mira ese! El de Renca Pero está formando figuras en el de Renca ¡Olé, olé, olé, olé! Y cuando está ahí abajo esa hueá como que la sentí inmensa Era como nosotros en Cerro Alegre ¡Ahí va uno! ¡Mira, mira! ¡Ahí va uno! ¡Mira arriba! ¿Dónde está yo? Ahí está Ah, son bengalas ¿Sabes esas bengalas que bajan? ¿Dónde está el anillo? Ahí está Ahí está ¿De dónde? ¿De dónde? Dije Sí, ya, a ver Ahí, mi amor, si lo viste, todo dice ¡Ah, lo pasé! ¡Lo pasé! Bueno, ojalá sube ¡Hola, hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz año luego! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Y por allá no hay ni agua? Vamos a dejar, vamos a dejar Papá estoy bailando ¿Está enojada? Sí ¿Está enojada? Sí ¿Usted qué mañón? ¿Usted qué le crees? ¿Usted qué le crees? ¿Usted qué le crees? O sea, yo le he de que me fallado y después le he de que me lo paga y se la pobre a la madre y pueda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.